¡Hola mis guiwis! Bueno, hoy os traigo un vídeo de estos que tanto no os gusta de comprita del Mercadona, porque tengo varias cositas que me compré y yo digo, os lo voy a enseñar porque, no sé, porque ya ustedes ya sabéis que a mí me gusta mucho enseñaros las cositas. Antes de nada, como seguramente muchos de ustedes me van a preguntar por el labial, el labial que llevo es de Primark, ¿vale? No sé si todavía está, porque me lo compré ahora dos, tres años, la famosa colección esta que salió de mate, yo me la compré pues en el tono, este nude marroncito ¿vale? Y conjunto con el perfilador ¿vale? Que es este de aquí que creo que el perfilador de labial todavía está ¿vale? Y este tono de aquí Y hoy como el día está un poquito por no decir bastante nublado y lloviendo pues me apetecía algo no muy potente o rocino, así normalito tonitos normales Y bueno, a lo que iba voy a enseñaros de verdad lo primordial la joya de la corona de esta compra ¿el por qué? Porque mirad lo que tengo por aquí Yo he tenido muchísimas ganas porque es que yo no sé si ustedes pero yo soy aficionada a ir al Mercadona me han traído colonias nuevas colonias de perfumes y demás Entonces yo en muchos vídeos visé esta colonia pero nunca me había dado a mí por olerla ¿vale? Y de verdad aparte del packaging que no me digáis que no es amor ¿vale? y lo más bonito y lo más bonito de todo es que sirve como de joyero ¿vale? para que me entendáis viene con su cinta aquí también verde y tiras y es aquí la joyita es que de verdad me tiene enamorada porque es que es preciosa es preciosa uy uy mira lo que pasa es que en cámara no se puede apreciar bien pero es que es súper bonita y huele me encanta como huele es un clon a un perfume que no me acuerdo exactamente cual era porque yo ya os digo que yo para los clones no no que esté siempre en Mercadona pero es que huele súper zoaicita muy dulce y ustedes ya sabéis que a mí los perfumes las colonias me gustan así dulcecitas no sé a mí es que me gusta en vez de estar muy fresquita me gusta más dulce y de verdad que esta os la recomiendo por lo menos que vayáis al Mercadona que seguro que más de una vais aquí instante a probarla y olerla porque es que me tiene totalmente enamorada trae 100ml y su precio es de 12€ vale yo por lo que he escuchado en los vídeos porque es que todavía no lo he estrenado vale dicen que que dura un bastante que no es de estos que se te va a las 2 o 3 horas y ya nada por el pack allí en como me viene y demás es que estoy totalmente enamorada y si queréis pues diré que tal cuando lo pruebe y me tire todo el día con ella pero de verdad es que todavía no he encontrado la ocasión para ponérmela porque es que me la compré el sábado ayer domingo estuve en mi casa y hoy estamos a lunes y hoy estoy grabando entonces pues os lo tenía que enseñar tío tío después otra cosita que no sé si está en Mercadona vale es este pack de aquí que me tiene enamorada el pack de Ibiza de Pacha yo utilizo 20.000 colonias yo no sé si ustedes es como yo pero yo perfume tengo poquito vale que te puedo contar con los dedos de una mano porque me parece que a ver ojo que respeto la opinión de cada una pero lo veo muchas veces un poco excesivo vale el precio que tiene cuando es verdad que no tiene ni punto de comparación con colonias lo sé exactamente pero me da como costilla gastarme tanto dinero por ejemplo por ahí bueno no lo podéis apreciar pero tengo la de Dior que se puede ver ahí con el lacito que su precio ronda unos 100 euros y la verdad es que me duele un poquito gastarme 100 euros cuando puedes comprar otras colonias clones más asequibles yo desde mi punto de vista por ejemplo Samuel no piensa así vale Samuel es el típico que le encantan los perfúmenes y tiene perfúmenes y tiene perfúmenes porque le gusta más pero ojo que yo respeto caopinium pero que esta de Pacha su precio creo que son 7 euros y es que huele de bien y os lo enseño así en este pack porque para que veáis que me creáis que yo soy adicta la Pacha tengo aquí otra que está totalmente gastada vale que también porque en pack la verdad que sale más económico y y esta es que me cayó uno de los regalitos de Reyes pues este de aquí y y es que es mi colonia favorita en plan de las de Pacha sin que yo normalmente he solido oler la rocita no me gustó tanto esta es mi favorita porque también es muy dulzona y no sé como que no sé para mí que la verdad es que me gusta bastante y conjunto con la crema huele genial de hecho yo muchas veces me aplico la crema por la noche no me aplico obviamente colonia y es que huele hasta el pijama es que es increíble por su precio os la recomiendo deciros que no sé si está en Mercadona porque os lo recomiendo que compréis si en vuestra ciudad pueblo en Primor porque sale más económico yo sé que el tarrito solo si está pero el pack por lo menos en mi pueblo no está y os lo quería enseñar porque es que merece muchísimo la pena no lo había enseñado es una tontería pero la tenía que enseñar porque yo nunca de verdad nunca me había comprado coleteros en Mercadona y probáis esto de aquí porque es que ya voy teniendo más cantidad de pelo me va pesando más y es que cualquier coletero no se me queda bien sujeta a la coleta como a mí me gusta entonces pues por probar fui a Mercadona vi estos coleteros de aquí que creo que me costaron 90 céntimos y de verdad es una maravilla entonces yo me doy tres vueltas y vamos lo tengo tirado hasta el sentido que a las dos horas o menos a las media hora me tengo que quitar la cola porque me duele hasta la cabeza yo tampoco tolero mucho lo que son las coletas bien apretadas porque enseguida me duele la cabeza y demás pero que esa la recomiendo para las personas que tengáis el pelo largo o que tengáis mucha cantidad que no sirve cualquier tipo de coletero en Mercadona está vuestra solución seguimos y por aquí os voy a enseñar estas velitas que me encantan wei wei no son novedades ni nada pero es que de verdad esto huele de bien que ya he gastado unas cuantas porque a mí me encanta de ir encendiendo velas por la mesita por todos lados y es que esta huele de bien es que y encima huele la vela que es lo mejor de todo no como las típicas de quea de este que cuesta un euro no huele a nada no esta huele su precio creo que es de un euro veinte si no recuerdo mal y me encanta de verdad comprarla de verdad ir por lo menos a olerla o la compráis porque es verdad que hay otra que es como más no sé exactamente qué olor es pero son las blanquitas estas y a mí no me hacen mucha gracia creo que son de yasmín si no me equivoco pero es que nada como las tropicales wei wei es que esto huele calimiento proseguimos y os voy a enseñar este aceite vale de árbol de té que se lo compré a mi madre porque creo que voy a hacer una sección nueva relacionada con esto pero primero me gusta a mí probarlo vale después si eso os ponéis los kits en youtube y es que pues mi madre estaba muy así haciendo cremitas naturales aceites naturales y demás y esto específicamente no es para hacer nada de crema de cara ni nada sino que ella lo quería para hacer otras cositas y yo nunca la había comprado vale y si mamá te lo voy a abrir aquí con los wei wei y la verdad que yo creí que su precio era de 4 euros y pico anteriormente pero me fijé y costaba 3 euros y medio yo no sé si es que en Mercadona la han bajado o no sé pero yo por lo que tengo entendido es muy bueno el árbol de té para cuando no salen granitos para secarlos y demás yo nunca 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 lo he probado pero oye mi madre lo va a probar y ya os diré yo enseñaré por aquí el vídeo y oye que está muy bien porque yo creí que su precio era más elevado y no sé si la habrán bajado o no pero está 3 euros y medio y pone que es 100% aceite esencial puro así que si estáis buscando el árbol de aceite de árbol de té allí lo tenéis os voy a enseñar una cosita vale que no es mía pero os lo tenía que enseñar vale porque la verdad es que ustedes ya sabéis que yo soy fanática de los olores y os voy a enseñar este esta colonia colon de perfume de aquí vale este es para chicos que se los regalé yo a Samuel ya sabéis nos compramos mutuamente él una colonia y yo otra su precio creo que era de 9 euros o 10 euros en el cual está súper bien porque creo que por 2 euros más te traían lo que era el pan completo y te traen lo que es la colonia una mini talla y un gel que pone gel de shampoo no sé si se refiere a gel del cuerpo o para el pelo ¿no? el shampoo supuestamente es del pelo yo muchas veces pues para su cumpleaños y demás yo sé que a él le encantan los perfumes y es muy adicto la colonia de XS Blacks la de One Million la de 101 y esta es la imitación pero os lo digo ya ya imitación de la XS Black huele igual y el precio obviamente no es el mismo hacerme caso que no es el mismo y os lo recomiendo porque dura dura vale y encima es que huele genial es que a mí me encanta y os lo digo por un regalito así en si os queréis hacer a vuestros chicos o si chicos me estáis viendo y no os queréis gastaros mucho dinerillo pues esta es la verdad que va genial y además que me encanta el olor es que ustedes ya sabéis que yo soy mucho doble y de las cosas que me huelan bien pues me gusta y la verdad es que el packaging está súper guay no sé mola mucho y os lo tenía que enseñar por eso porque era el clon y yo digo se lo tengo que decir a mi güey que hasta aquí y pues nada mi güey hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si así dadle manitas arriba para saber que os gusta estos tipos de vídeos comentadme abajo cualquier petición que queráis de vídeo o si hay algunos clones que os gusta de colonia del mercadona y esas cositas que por pantalla os habréis dejado ya en mis redes sociales que os dejo tanto el mío digamos que normalmente está hecho para el canal que es de LeGarcía95 como de coache personal es a lo que me dedico y nada mi güey espero que os haya gustado que en la cajita de información también os dejo los links directos y que nos vemos en el próximo vídeo besos de norma todas adiós